¿Cuál es el proceso que yo uso para elegir una secretaria ejecutiva? Reunir tres requisitos fundamentales, el primero ser muy bonita, el segundo ser muy audaz y atreverse a casi todo, y el tercero es que realmente sea una persona que tenga una percepción más allá de lo normal y que pueda adelantarse siempre al deseo del cliente. Claro, es importantísimo eso, que tengas una secretaria que ya conozca tanto al cliente, que se pueda adelantar y sepa qué es lo que el cliente quiere comprar, para vos es un arma maravillosa. Yo tuve una selección de secretaria y elegí una secretaria de una chica que yo creo que es la que va a cumplir realmente con todas las labores perfectamente. Pero para terminar de testear esto, yo voy a pedirle ayuda a Annie, que está atendiendo la cámara, y vamos a suponer que ella es el cliente, y que yo acá tengo, en este caso, mi línea de productos, que pueden ser estos, ¿sí? Yo lo voy a simbolizar con cartas, ¿eh? Son cinco productos de mi línea, en este caso, seis de tréboles, cuatro de corazones, rey de tréboles, jota de diamantes y ocho de picas. Le voy a pedir a Annie que elija uno de esos, cualquiera, ¿cuál es el producto que te gusta más de estos cinco? La jota de diamantes. La jota de diamantes. Sí. No el seis de trébol, no el cuatro de corazones, no el rey de tréboles, no el ocho de picas. No, que eres la jota de diamantes. Sí. Perfecto, la jota de diamantes. Y la jota de diamantes, y yo les dije de antemano que tenía, de hecho lo hice ya, la elección de la chica, de la chica que yo pienso que realmente va a cumplir con todas estas labores de secretaria, ¿sí? Pero insisto, la jota de diamantes contra cualquiera de estas, podrías haber elegido cualquiera, pero elegiste la jota, ¿sí? Sí. Y aquí dentro de la carpetita, digamos, del dossier, donde yo coloqué la foto de la niña en cuestión, solamente una foto. Y les voy a decir la verdad, concordarán conmigo que realmente es una chica que es muy bonita y que se atreve a todo, ¿no? Porque miren la fotito que trajo para el casting, ¿no? Pero lo más importante, y es la condición más importante para que sea la secretaria ejecutiva perfecta, es que se adelante a la elección del cliente. Y yo creo que ella va a cumplir perfectamente con el trabajo, ¿saben por qué? Porque cuando trajo esta foto, que se sacó hace un tiempo, eligió enmarcar esta foto exactamente en la jota de diamantes, que es la carta, producto, que el cliente acabó de elegir. Amigos, esto es algo que lo pueden llevar encima, en todo momento, y en una pequeña reunión de amigos, o incluso profesionalmente, hacer un efecto que sale de lo común, y que seguramente todos sus amigos van a gustarle, porque realmente es una sorpresa asombrosa, ¿no? Ver que una foto que está sacada hace mucho tiempo, está enmarcada exactamente en esa carta que acaba de elegir la persona ahora mismo. Y ustedes saben que si quieren saber cómo, es simplemente mandar email para bodyblake.com Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias.